El domingo llegó el primer lote de suministros médicos enviados desde la provincia china de Zhejiang a la ciudad de Turín en el norte de Italia. Los suministros incluyen mascarillas, ropa protectora y gafas para los ojos. La mayoría de la ayuda se entregará al gobierno regional, mientras que el resto se distribuirá a las comunidades locales. Además, un equipo de nueve médicos chinos llegó en la tarde del jueves con unas 30 toneladas de equipos y suministros en un vuelo organizado por la Cruz Roja China. Incluye ventiladores, monitores y desfibriladores. También contiene plasmas sanguíneos de pacientes recuperados que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad. El equipo también está transmitiendo las lecciones aprendidas en el tratamiento de la enfermedad en China.